Rosenda Quiroga La primera maestra del pueblo Al poco tiempo de recibida la nombraron la directora Lo que duró poco tiempo porque renunció en apoyo a colegas que habían quedado cesantes Fue directora de otra escuela, directora de niñas de la banda norte de San Francisco También fue profesora en de la escuela de varones y catedrática en la escuela normal Además, por mucho tiempo fue corresponsal del diario de la nación, entre otros diarios Luchó incansablemente porque se realizara una escuela normal en San Francisco Ese fue su legado Se abrió el 23 de agosto de 1915 Dedicó su vida a la educación y al bien de su pueblo En la crisis de 1930 se cerró esta escuela normal Un motor económico del pueblo Ella ante esto se enferma al cabo de un año El pueblo fallece el año siguiente A causa de una gran depresión a sus 62 años de edad El pueblo manifiesta que le deben un agradecimiento y reconocimiento más importante El reconocimiento llegó hace no muchos años Se realizó un museo de su casa en la calle Coronel Concha Donde se muestra dónde pasó su vida Su escritorio, dónde pasó tantas horas Y una biblioteca súper completa Ya que ella leía e investigaba mucho Se pueden ver sus pertenencias intactas Sus fotos Ella amaba la dedicación docente Amaba la formación docente Ella planteaba que el docente debe tener un amplio conocimiento Para poder trabajar interdisciplinariamente La vocación docente fue su pilar Tenía el mismo amor tanto para aprender como para enseñar Fue una persona que, su propósito Fue la misión de educar y ayudar a su pueblo Que hoy la reconoce como se merece Hoy es fuente de inspiración Para todos los que amamos esta profesión Fue la misión de educar y ayudar a su pueblo Fue la misión de educar y ayudar a su pueblo Fue la misión de educar y ayudar a su pueblo Fue la misión de educar y ayudar a su pueblo